¡Suscríbete! 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 Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche I want a bonita Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Take me to Hacaboo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acá, acá, donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 En la segunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer, y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena, es la manera que se mueve la marea, las primeras son la única bandera, quien no deja que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor, acá, 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 mi esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. La magana, 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 la magana Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose se la...